Agradecidos en nombre del Ministerio de Educación por poder compartir con ustedes esta obra. Y no nos sentimos invitados, porque muchas veces uno dice gracias por la invitación. Y creo que esta obra da muestra de lo que se puede hacer cuando todos pensamos realmente cuál es el objetivo. Y cada uno con compromiso y con trabajo y con esfuerzo pone sus equipos a trabajar. Yo escuchaba las palabras del director primero, y la verdad, haciendo un recorrido de lo que es una institución, en este caso es el taller. Y cómo se pueden ir mejorando, porque cuando hablamos de calidad, la calidad tiene que estar puesta en obras, como dijo el Intendente. No se puede seguir hablando de calidad educativa y no poder mostrar qué podemos hacer por esa calidad. Porque no solamente se trata de mejores docentes, más capacitados, de mejores estrategias, sino también de mejores lugares. Y en esto, por un lado, el equipo de trabajo municipal, en nombre del Intendente, le damos realmente las gracias. En nombre del equipo que ha trabajado desde la Regional de Infraestructura, que también es nuestro aporte. Y en nombre de cada uno que seguramente hizo esfuerzo, cada escuela, cada docente y los alumnos. Porque por ello y para ello es nuestro objetivo de trabajo. No hay ninguna meta que signifique algo en educación si no pensamos en los estudiantes. Inaugurar una obra hoy, en momentos tan difíciles como todos lo sabemos, y también ha sido puesto hoy en palabras del Intendente. Estar inaugurando una obra con esfuerzos propios del municipio, para nosotros es realmente un día de festejo. Creo que hoy es una fiesta, una fiesta de ustedes y de todos los que nos sentimos un poco partícipes de este festejo. Mejorar, que alguien diga es el mejor taller, realmente debe llenarlos de orgullo. Yo no soy de acá, pero me sentiría muy orgullosa si alguien dice que en mi lugar está el mejor taller. ¿Y por qué? Porque los demás también podemos aspirar a tener el mejor taller. Y de esto se trata. Creo que todos los que estamos acá, especialmente los niños, también debemos aprender que las cuestiones de educación y cualquier cuestión se trabaja y se hace con esfuerzo. Con esfuerzo, con compromiso, con solidaridad, con colaboración, con cooperación, pensando en objetivos conjuntos. Hoy las metas tienen que ser comunitarias, ya no se trata de una escuela o de otra o del taller. Se trata de qué priorizamos, cómo lo podemos hacer, qué aporta cada uno. Así que para nosotros es una alegría estar hoy acá. Les dejo el saludo en primer lugar de la Ministra de Educación, de la Directora Provincial de Educación Primaria, y del delegado regional que por diferentes cuestiones no se han podido hoy acercar a compartir con nosotros este evento. Y realmente esperemos volver pronto a tener otro festejo como este, porque es lo que nos inspira a seguir trabajando.